Este fin de semana, Feijóo ha sido investido como nuevo presidente del Partido Popular con un 98,35% de los votos. Eso lo tenéis que entender. El XX Congreso Nacional del Partido fue celebrado en Sevilla y en él pudimos ver caras conocidas como las del presidente de los populares castellano-manchegos, Paco Núñez. Muchas gracias. Núñez comenzó su intervención recordando que el PP es la alternativa al socialismo de Sánchez. Somos la alternativa a este desgobierno que hoy tiene España porque somos el gran partido del centro derecha español, pero somos muchos más. Somos el partido que más se parece a España y que tiene la voluntad de ser un partido de mayorías que acoja a todos y en el que haya espacio para todos. Durante su intervención subrayó que ahora más que nunca es necesario salir a cambiar el gobierno de España. Yo hoy os invito a que desde la unidad, desde la fortaleza, desde el optimismo, desde el compromiso y sobre todo desde la ilusión de un partido fuerte salgamos a cambiar al gobierno de España. Y también en lugares como mi tierra a cambiar al gobierno de Castilla-La Mancha. Que nadie os quiera hacer ver que hay socialistas de primera y de segunda. Aquellos que dirigen al Partido Socialista y que aplican políticas socialistas llevan a sus regiones a la ruina, igual que lo hace el gobierno de Sánchez con España. Paco Núñez calificó a Feijóo no solo como el líder que necesitaba el partido, sino como el líder que necesita el país. Un hombre inteligente, un hombre capaz, un hombre con una alta capacidad de escucha y de diálogo que ha liderado Galicia y que ahora va a liderar el Partido Popular para conducirlo a la victoria y para llevarnos al Palacio de la Moncloa.